Se ha abierto... Que... Que se ha abierto en cuanto he cerrado el... El... El Ubisoft. ¿Qué coño? Se ve, se escucha, todo guay. A esta canción de inicio se la reza, ¿vale? A esta canción de inicio se la reza. ¿Tenía vídeo principal? Uf, es verdad. Me acerco al final del camino. El aire permanece. Es que esto era muy bueno, tío. Soy un cazador. La capucha, es verdad, es verdad. La capucha, güey. Esa es mentira, no tiene capucha. Las capuchas son los padres, güey. Y no más. Porque tiene spoiler. Vamos a darle. Vamos a darle. Voy a asegurarme de que todo se está grabando. Todo está bien. Sí, vale. Vamos a darle. Ubisoft presenta. La es buena. Aleja tu hoja de la carne de los inocentes. Ocúltate a simple vista. Nunca pongas en peligro a la hermandad Esos son los preceptos del credo Los principios que regían mi vida Entonces yo era joven La guerra de los siete años iba a comenzar No tenía ni idea de lo que me deparaba el futuro Ni el precio que aceptaría pagar Mi nombre es Shay Patrick Kormak Esta es mi historia Y uno muy bueno Bueno, al menos no tendremos escasez de leña Admitela, ya casi te tenía No es para tantos, eh Y además... Niño random en un parque, sí Yo me gano mi suerte Liam Hace años que te oigo decir eso Pero no te ha valido de mucho O la gastas toda en librarte de los problemas Ya sabes Los problemas me siguen donde voy Venga, vámonos Pues voy a hacer una cosa ¿Va a hacer una cosa? O sea, ¿se ha puesto? Sí Podría pasar, sí No entiendo por qué no me puedes decir ¿Qué hacemos aquí? Porque el Sevalier decidió no decírtelo ¿No éramos amigos, Liam? Y lo somos Pero estos son negocios No es asunto tuyo, Shay Voy muy rápido para ti Que va, te voy vigilando No sea que te caigas Y te hagas daño Pero la capucha Ahora mismo tiene sentido Que vaya con capucha O sea, Shay Vamos No hagamos esperar a ese baño No, no Usó un secreto Especial ¿Dónde demonios estabais? Fuimos a cazar ¿Qué ha pasado aquí? Nos atacaron unos lobos De mar ingleses ¿Cómo es posible, capitán? ¿No les ha dado una de esas palizas De las que tanto habla? Capitán Luis Josef Gautier Chevalier de la Berendré Para ti Estás loco Si crees que puedes convertirte En asesino Solo a base de entrenamiento ¿Sabes lo que eso significa? Significa cargar con el peso De una antigua y honrosa tradición Significa obedecer a tu mentor Por encima de todo ¿Cómo si no velaremos Por la libertad de la humanidad? Hermosas palabras, Chevalier Pero en este momento No me siento muy libre Bueno, pues siente respeto Amo, Mir Venga, ataca Ataca Ataca, ataca Trozo de mierda ¿Qué? Venga, venga Nuestro compañero en plan Bueno, la que se viene Caballeros Calma Nuestro enemigo es el mismo Y está muy cerca La Armada Real Atacó mi navío Y obligó a mis hombres A huir Estamos varados Y lo peor Es que ahora han apresado A los traficantes Que teníamos que ver Che y yo Le sacaremos Atienda a sus hombres Llévatelas Te harán falta Vale Vale Cosa que vamos a hacer Poner los subtítulos Que sí, que sí Que te calles ¿Eso dónde estará? Ataca La Armada Real Nos espera Recuerda lo aprendido ¿Le damos una lección? No tienen nada que hacer Muy bien ¿Dónde están ahora tus amigos? Rata Estad atentos Esos tipos todavía están Por ahí fuera Ya estamos otra vez ¿Qué suena para aquí? ¿Qué? ¿Qué es esto? Para mí Ah, vale Estos son los tesoros Ok Ah, bueno Una cosa que vais Vuela, vuela Nada, un NPC Fica 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 Si lo quieres, Sey es tuyo, y ahora llevadme a mi barco. Tengo mis dudas sobre su capitán, pero tú, Sey, eres el marinero más experimentado de la hermandad de... ...nos vendrá bien otro navío, aunque sea esta mañana. Punto, y sudo totalmente a lo que me diga esta gente. Que me congelo, es verdad. Que me da hipotermia de ese. Bueno. Hay gente muy desgraciada en Twitch. Yo no la tenía que hacer. Claro. Si me quedo... Es que me encanta, porque hay un montón de peña que le sale. Solamente. Uno, dos. ¿Cómo? ¿Cómo que el límite de anuncios por directo es de 30? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? No, no... No te lo hagas. No te preocupes. Si no, No te preocupes. No te preocupes. Esta gente en plan Oye, seis No es por ahí Ni no, ni no, ni no Ni no, ni no, ni no Ni no, ni no, ni no Es que me estoy viendo Que no vamos a volver aquí Y ya pues Aprovecho ¿Por qué se habla así mismo? Porque se siente muy solo ¿Por qué se habla así mismo? ¿Dónde? Ah, vale A este prota Se le podría decir muchas cosas Pero como prota es muy bueno Ay, la madre Vale No, no está acostumbrado a que la Ni una de daño total Vale Bueno, gente Tiene buenas rodillas Eso, eso está bien Este viene del Apex Un poco sí, eh El mapa funciona mucho mejor Que el del 4, tío El del 4, te lo juro Qué puto asco de mapa O sea, el mapa O sea, el mapa es muy bueno Me refiero Mapa literalmente ¿Vale? Mapa li... Esto O sea Mapa literal Mapa El del 4 se bugueaba Todo el rato ¿Cuánto tarda en...? Pues depende Depende mucho Del daño que tenga la consola Pero no suele tardar mucho ¿Vale? Ok Es perfecto para ti Sí Prefiero estas ¿Listos para el combate? ¿Listos? Agostumbrado Al barco que tenemos en el... En el 4 Este es una mierda ahora, tío Pero ¿sabes por qué? ¿No? No O no lo sabes No sabes por qué este juego fue peor Objetivamente hablando Este juego se hizo a la par Que el 4 Pero el 4 se hizo pensando en la generación venidera O sea O sea PlayStation 4 Y Xbox One Mientras que este se hizo pensando en la generación anterior PlayStation 3 Xbox 360 Y nosotros estamos jugando la primera versión ¿Por qué? Porque el remaster era más caro Y el juego es el mismo Vaya tollina Tengo que repararlo Cantad con ganas El Xevadié está orgulloso ¡Es Eloi! Buenas Acabamos de empezar hace poco Así que Ahora estás listo para viajar por el horde Play Roll And go Our moons and arms The boys are all in the Erotic And And ¿Qué ruta quieres que fijemos, Say? Yo diría que es hora de ir a ver al mentor ¿No crees? Sabias palabras, capitán Sí, señor ¿Qué demonios has hecho? Es una especie de virus latente Mierda Aguanta, voy a sacarte de ahí Diríjase con calma a la salida más cercana Repenimos Mantén la calma Que no punta el... Lamento la salida forzada ¿Funciona el auricular? Hola Estabas en el Animus Animus ¿Te suena? Que sí, coño Lo tengo ahí enfrente Para acceder a un recuerdo de Elix Con el nombre de Shea Cormac Trabajas para Stergo Entertainment, ¿vale? ¿Te suena algo de lo que te digo? Durante tu sesión pasó algo Que está afectando a todo el edificio Encontremos a tu jefa No te habrás olvidado de ella Melanie LeMay Una triunfadora muy, muy alegre No te habrás olvidado de ella No te habrás olvidado de ella